No es la rueda el invento más importante del hombre, sino la bicicleta. Así que me llevo a todos lados, un vallenato, desesperado, con una cartita que yo guardo donde te viví. Que te sueñe y que te quiero, manto, que te bato está en mi corazón, no quiero por ti, no quiero por ti. ¡Rigo! ¡Rigo!